Aquel indiano que se hizo socio de un italiano en Buenos Aires y juntos formaron una empresa para fabricar dulce de leche. ¿Y eso qué es? ¿Leche con azúcar? Más o menos, una especie de leche condensada que gusta mucho por allí. Pues la verdad es que no la había oído nunca. ¿De charla? Pasando el rato. Severo, ¿puedo coger uno de tus habanos? Sí, claro, coge uno, como siempre has hecho, sin permiso. Gracias. ¿Podrías darme fuego? Sí, faltaría más. Carmelo, ¿tú has cogido mi mechero? ¿Yo? No, ¿por qué? Porque ahí no está. ¿Es muy valioso? Sí, es el mechero que le regaló el dueño del obrador que lo ha cogido, ¿verdad? Es ese. Es un regalo que tiene gran valor sentimental para mí. Y me lo regaló al poco de entrar a trabajar allí. Aquí no está. Ha desaparecido. Lo has cogido tú. Yo nunca haría algo así. Severo, cálmate, por favor, cálmate. Lo has cogido tú. No por el valor que tiene, lógicamente, sino para azaherirme. Eres un retorcido, Arsenio. Siempre lo has cogido. Severo, por favor, no me te calmes. Severo, me decepcionas. Tú siempre has sido hombre de pruebas y razón. ¿Me acusas ahora de ladrón sin prueba alguna? ¿Qué te amuelas, Severito Santa Cruz? Severo, tente, por Dios. Tente ya, tente.